Lunes. Odioso, pesado, inevitable lunes, pero al menos hay Speedrun. Y arrancamos con The Legend of Zelda Breath of the Wild, cuya traducción al inglés cambia un detalle súper importante. En vez de decir… dice… ya en serio sería un spoiler, así que entra a la descripción para más. Todo indica que la Virtual Console de GameCube para Nintendo Switch es inminente porque un gamer vio títulos de la plataforma listados en un servidor europeo de Nintendo, y eso es evidencia contundente. Seguimos en el fantástico mundo Nintendo porque el primer episodio animado de Splatoon es prácticamente una presentación de Powerpoint con gritos que no puedes entender. Si ves la pantalla del Switch así, pero no quieres conectarlo al televisor, la empresa YesOjo trabaja en un dock que quizá deje tu Switch así, e integra bocinas, batería interna y lo más importante, un proyector, aunque seguro te costará un riñón. Echamos algo de Speedrun a nuestro Nintendo porque un tipo de YouTube reveló un accesorio que permite jugar con una sola mano. Jugar Switch con una sola mano para un amigo cuya extremidad quedó incapacitada, malpensado. Si todavía no logras seguir adelante con tu vida, te alegrarás saber que el legendario Mewtwo llegó a Pokémon GO en Japón. El productor de Skull and Bones y persona que no quiere estar en esta foto declaró que lo que distingue al juego de Black Flag es que Skull and Bones tiene más porno de barcos y solo podemos pensar en esto. Es un pájaro, no, es un avión, no, es el capitán obvio. Y empezamos con Sledgehammer Games anunciando que Call of Duty World War II fue posible gracias al poder de PlayStation 4 y el Xbox One. Raphael Besash de Bloomberg Team declaró que el CPU del Xbox One X no frenará a la consola porque el GPU es muy poderoso. Gracias, capitán, su trabajo aquí está hecho. Porque nada dice poder gráfico como un montón de pixeles. Durante su talk show de Gamescom, Xbox anunció el sueño mojado de todo niño rata, el Xbox One S de Minecraft. También revelaron la edición especial de Xbox One X, que es especial porque dice Scorpio. Y lo que más emocionó a todos, Jurassic World Evolution, que es como un su-tycoon de dinosaurios y estará listo en 2018, si no se atrasa. Pasamos a parches porque Telltale olvidó algo importante en el último juego de Batman y sacó uno de 22 GB que nadie está seguro para qué diablo sirve. Y el más reciente parche para No Man's Sky por fin agrega todo lo que sus desarrolladores prometieron. Por supuesto que no, pero subió el conteo de jugadores, más en la descripción. Llegamos a lo random porque Riot perdió el pleito legal por el parecido de Striker Lushan con el exfutbolista Edgar Davids. El colmo de la creatividad es que este personaje de Overwatch también se parece y se llama Lucio. Y porque nada dice resistencia mejor que un puerco espina azul, un activista acudió a una manifestación contra el Ku Klux Klan y la supremacía blanca, portando un gorro de Sonic y una camiseta de Sonic. ¡Listo! Ahora eres experto en parches, sueños mojados y pan tostado. ¡Speedrun! ¡Suscríbete al canal!